El próximo 11 de marzo, en diferentes lugares del país, los colombianos acudirán a las urnas para escoger a los próximos congresistas. Por ello, el nuevo siglo salió a las calles de Bogotá a preguntarle a la gente que tanto conoce de las reglas del juego electoral. ¿Sí? 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 ¿El último? No, pero no es el mismo tránsito, no es un sistema de las últimas elecciones. Entonces, es el último, así. No, no he votado. Sí, los tarjetones no son fáciles de manejar. De hecho, pues los que somos jurados, como fue mi caso, nos tienen que hacer una preparación anticipada a las elecciones. Y también como votante he tenido a veces algunas dificultades para encontrar de pronto el número, la circunscripción por la cual voy a votar. Pues que a veces no está muy claro y cuando uno va a marcar no sabe exactamente por la persona a quién va a votar. Sí, la lista preferente es aquella que, por decirlo así, existe un partido político y tú puedes escoger el candidato que tú prefieras. Y la cerrada es aquella que existe solo como un partido político y existe como un miembro que es el que se encarga de elegir los que ellos prefieran. No. Sí, las circunscripciones son básicamente lo que nos llaman en distintos territorios, es la población, por ejemplo, si se encarga de los otros indígenas, de las identidades, o si es departamental, o si es de distrito, según el caso de la Comunidad de Representantes Nacionales y Senador. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la circunscripción es el territorio dentro del cual los votos emitidos constituyen el fundamento para el reparto de los escaños entre candidatos o partidos. Sí, el umbral electoral es aquel que me permite saber qué partidos alcanzaron el número requerido de votos, y esto se saca a partir del número de votos válidos sobre el número de curules a proveer, y eso me va a sacar una cifra que dividida en dos es el umbral. La Registraduría Nacional define umbral como la cantidad mínima de votos válidos que debe obtener una lista para que les sea aplicada la cifra repartidora.